Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Nueva semana informativa, otro lunes y otra oportunidad para comentarles los temas principales del día. Hoy, además es 18 de septiembre de 2023, un lunes en que vuelvo después de la pausa de fin de semana con muchos temas que contarles y también con mucha energía. Pero eso sí, necesito un cafecito, si es sin azúcar, mucho mejor. Así que voy con este primer sorbito del día. Después de este buchito, les comento que en agosto pasado las autoridades del Ministerio de Salud Pública salieron iracundas, molestas, agresivas, porque se había filtrado un rumor que aseguraba estaba implementada otra vez la regulación para los médicos cubanos. Recuerden que estar regulado, sufrir una regulación, significa en lenguaje burocrático de la isla que usted tiene prohibido salir del país, abordar un avión, o sea, viajar o emigrar. En el caso de los médicos, este es un tema muy sensible porque en años pasados, en tiempos pasados, al sector médico de la isla y sanitario se le impusieron férreos controles para salir del país. Entonces, cuando el rumor comenzó a correr, las autoridades de salud pública intentaron atajarlo y dijeron que era absolutamente falso. Sin embargo, señoras y señores, los testimonios se van acumulando. No es uno, no es dos, son decenas y decenas de personas que a lo largo de toda la geografía cubana están denunciando que por haber trabajado de alguna u otra forma conectadas con el Ministerio de Salud Pública ahora no pueden salir del país. En las páginas del diario 14 y medio hemos publicado un reportaje que aborda justamente esta cuestión a partir de testimonios de médicos en la provincia de Guantánamo. Se quejan de que les dan de largas, de que incluso algunos de ellos cuando fueron a hacerse el pasaporte, le dijeron que ni siquiera podían inicializar, o sea, iniciar ese trámite puesto que estaban regulados. La causa, según pues se especula, podría ser que aquellos que tienen una especialidad médica o están en algún nivel, digamos, de su residencia, pues tienen restricciones para salir del país. Sin embargo, los testimonios que hemos recopilado en nuestro diario también apuntan a personas que están sufriendo esa situación siendo médicos generales integrales, o sea, no tienen una especialidad ni están pasando por una residencia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos médicos de Guantánamo, que tienen mucho temor, incluso dan su testimonio bajo la condición de anonimato, no han logrado unirse, digamos, para hacer un reclamo a las autoridades sanitarias, pero llevan meses y meses insistiendo a los funcionarios, el Departamento de Personal y Recursos Humanos de Salud Pública en la ciudad de Guantánamo y le dan evasivas. Les dicen que debe ser un error, que probablemente cuando la Habana, o sea, el Ministerio de la Habana responda, todo se arregla y así se está postergando su vida, sus sueños, sus planes de viajar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al Ministerio de Salud Pública que dice que no, que eso es una bola, que es un rumor, que es un fake news de que están regulando a los médicos o a los que están empantanados, impedidos de abordar un avión y no pueden viajar porque simplemente un día se les ocurrió estudiar una carrera que se llama Medicina y obtener un diploma de esa especialidad? Hay que aclarar muchas cosas, pero los casos se van sumando y no parece ser esto ni una situación meramente burocrática ni tampoco un error, digamos, tecnológico de una computadora, de una base de datos. Parece ser una intención de impedir que los médicos cubanos se sigan yendo hacia otros lares. Mucho he hablado en este programa sobre la isla en fuga, sobre el éxodo masivo que estamos viviendo en los últimos años, sobre todas esas historias de migrantes cubanos que tienen que arriesgar sus vidas y muchas veces también emprender un largo y azaroso camino para lograr realizar sus sueños personales, profesionales y cívicos. Pero pocas veces o casi nunca he hablado y apenas se oye mencionar también en otros medios de prensa sobre las deudas que contraen muchos de estos migrantes de la isla y que deben saldar una vez que llegan a su destino. En algunos casos la deuda la contraen con sus familiares que han puesto el monto de la travesía, los gastos, no solamente para poder abordar un avión y salir de Cuba, trasladarse por tierra a través de Centroamérica en el caso de los que hagan esa ruta, pagar alojamiento, sino que también hay una parte del dinero que va a las manos de los traficantes de personas que, como ya saben, pues hacen caja y se generan los bolsillos con el drama de los migrantes y, en este caso, con el de los migrantes cubanos, con el desespero de los cubanos. Pero en otros casos no es la familia la que ayuda con ese dinero, sino que se apela a, digamos, donantes que después pueden convertirse en verdaderos extorsionadores, en personas bastante taimadas a la hora de recuperar su dinero. Escuchamos historias muy tristes, mujeres obligadas a prostituirse para pagar el monto de lo que deben por migrar, otros incluso que son involucrados en las propias redes de tráfico humano y obligados a trasladar migrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos y mil, mil y una historias dramáticas. Un reportaje en las páginas del diario 14 y medio se asoma a esa realidad y cuenta en primera persona, pues, el testimonio de un migrante cubano que asegura que hasta que no pagó el último centavo de la deuda que había contraído, en su caso, con sus familiares en Estados Unidos, no se sintió realmente libre. Si hace unos pocos años hubiéramos transitado por la esquina que forman la calle 21 y la calle K en el Vedado de La Habana, pues, nos hubiéramos topado con un espacio muy deteriorado que había sido anteriormente, nada más y nada menos que el muy reconocido y muy visitado restaurante La Carreta. Después de décadas de estatización, desidia y deterioro, pues, la carreta se hundió, digamos, en el abandono, incluso la rueda, la rueda de carreta que simbolizaba el lugar y estaba afuera fue trasladada desde allí y un muro muy, muy torpe tapaba los ventanales y el antiguo espacio donde antes se servían manjares, especialmente recetas de la cocina cubana. Bueno, pues, tengo buenas noticias para los que se acerquen ahora a esta esquina porque, pues, el restaurante La Carreta ha pasado a gestión privada, no el local. El local sigue siendo estatal, pero ha sido arrendado a emprendedores particulares y, bueno, pues, ha regresado parte de su antiguo esplendor. Está abierto, sirven platos, eso sí, aguántense con el bolsillo porque ya saben que entre la inflación, el costo de los ingredientes, el alza de los precios del día a día, prácticamente las familias cubanas no pueden proponerse ir a un restaurante a celebrar ni un cumpleaños, ni una boda, ni un momento festivo para ellos. Pero lo cierto es que de aquel panorama abandonado de la antigua carreta o de la carreta de hace unos años este es mucho mejor. Ahora uno se pregunta por qué tuvimos que transitar por el camino más largo para llegar al punto de inicio. ¿Por qué esas confiscaciones, nacionalizaciones, estatizaciones de tantas y tantas propiedades gastronómicas, de servicios, incluso de centrales azucareros que terminaron hundiéndose en el abandono, en el deterioro y en la pésima administración, además de la corrupción y el desvío de recursos, para al final llegar a un punto en que tienen que volver a entregarle esos espacios a los privados, eso sí, a otros privados, porque claro, aquellos confiscados de antaño se han quedado esperando porque les devuelvan sus propiedades. Divertir, conmover, vivir las vidas de otros, trasladarnos a lugares donde nunca estaremos, liberarnos. Todas esas son las secuelas, las huellas que dejan en nosotros la buena literatura. Y me voy a referir justamente a la última, la literatura como herramienta liberadora bajo regímenes autoritarios, la literatura también como arma cívica, porque ese es el enfoque de un encuentro que tendrá lugar el próximo martes 19 de septiembre en la Casa de América de Madrid, España. Con el título de Desafiando el silencio, pues está en el marco del Festival Centroamérica Cuentas, dedicado a este año 2023, y busca explorar la capacidad de la literatura para quebrar la censura y el olvido. Hay invitados, claro, de todas partes, pero especialmente de esos países que todavía sufren regímenes autoritarios en este lado del mundo, como Nicaragua, Venezuela y, lamentablemente, también Cuba. Con esto los dejo y los invito a buscar los detalles de este evento Desafiando el silencio en la cartelera del Diario Digital 14 y medio. Muchas gracias y hasta mañana martes. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.